Hay varios, porque la actividad ha sido frenética, la de DAIS, en cuanto a vídeos de estas últimas horas. El último mensaje, como decimos, del grupo terrorista lo ha conseguido la agencia Colpisa. Francia sigue estando, sí, en el centro de esa diana, aunque en este vídeo sale el nombre de nuestro país a relucir. En este vídeo exigen a los ciudadanos franceses que presionen al gobierno de Hollande para que abandonen la guerra en Siria, como, ya que aparecemos, hizo España hace 11 años, en la guerra de Irak. Avisan, París no va a ser su último encuentro, ni su única operación. Bueno, este vídeo se titula Francia arrodillada, otro vídeo con otro título también bastante clarificador. Francia se desploma, se derrumba, corría por las redes sociales. De nuevo el objetivo de los franceses y uno de sus símbolos, la Torre Eiffel. Este es el vídeo que publicaba el grupo terrorista ISIS este sábado. Vuelve a centrarlo en Francia, en árabe y en francés. Los terroristas aseguran que París caerá, que los atentados de hace una semana son solamente el principio y que la victoria de ISIS está cerca. En las imágenes, además, Francia Hollande anunciando la ofensiva en Siria y los cazafranceses despegando. En este vídeo mezclan imágenes de películas, imágenes reales. Bueno, amenazas claras, este viernes ya conocíamos otro vídeo también con objetivos claros, Román, Nueva York y París.